Un teléfono inteligente de Elon Musk llamado Tesla Model P promete ser el más avanzado del mercado, dejando a todos los demás muy atrás. Este teléfono inteligente está listo para sorprenderte con sus increíbles características. ¿Y es por solo 460 pesos? Mira nuestro video para averiguarlo. Suscríbete al canal para no perderte noticias interesantes. El Model P, este es un nuevo producto de Tesla, si todos los rumores resultan ser ciertos. Entonces nos espera un teléfono inteligente con características impresionantes. ¿Conoces a Elon Musk? Ha logrado un gran éxito y muchos están seguros de que el nuevo producto será popular. Los productos de Elon Musk muestran un excelente equilibrio entre la tecnología de alta tecnología y la innovación sostenible. El nuevo teléfono inteligente es otro ejemplo de su excelente trabajo. En 2022, el mercado verá una novedad entre los teléfonos inteligentes que hará creer en el futuro. Lo más probable es que sea una era de nueva realidad, posibilidades y descubrimientos. En los estantes vendrá una novedad de Elon Musk, que todos querrán probar más rápido, el teléfono Tesla. Tal vez sea un avance revolucionario de la tecnología unos pocos pasos adelante. O tal vez solo otra ilusión de marketing. Veamos qué nos espera y qué perspectivas tendrá el nuevo teléfono inteligente. Al mismo tiempo, hacemos suposiciones sobre cuándo saldrá Tesla Bonny complacerá a los primeros propietarios. ¿Cuánto cuesta el fondo de Tesla y si coincidirá con el precio? Se rumorea que el precio probable será de 460 pesos. Mientras que todos los fabricantes de teléfonos inteligentes están tratando de sorprendernos con la diagonal de la pantalla, que invariablemente aumenta de año en año en 0, 1 pulgadas o una nueva versión de Android, que no cambia fundamentalmente durante 5 años, Elon Musk se tomó el asunto en serio, como debería ser en la cosmonáutica. El propio Elon Musk participó directamente en el desarrollo del teléfono Tesla y, por supuesto, el teléfono inteligente tiene algunas características únicas. En la parte posterior del teléfono hay un panel solar que le permite cargar el dispositivo en un 20% durante 30 minutos bajo el sol. Entonces, por ejemplo, mientras viaja a una distancia de la civilización sin poder cargar el teléfono, puede estar siempre conectado, simplemente sustituyendo el teléfono bajo los rayos del sol. Ninguno de los buques insignia existentes puede presumir de tal capacidad. La compañía espacial Elon Musk Space X lanzó el proyecto Starlink para equipar la superficie del planeta con Internet de alta velocidad a través de satélites. Tesla Phone tiene la capacidad de conectarse a esta red directamente y usar Internet satelital de alta velocidad desde cualquier lugar del planeta. Al mismo tiempo, para los compradores de teléfonos inteligentes, esta red estará disponible de forma gratuita y sin restricciones de tiempo. Los desarrolladores hacen un gran énfasis en el teléfono en el rendimiento, los gráficos y la red neuronal. Como mínimo, el dispositivo está afilado para los jugadores en todos los parámetros. Alta potencia del procesador, procesamiento rápido de imágenes, aceleración adicional en juegos potentes. Las especificaciones del procesador en el teléfono Tesla son comparables a las del Apple 14 Pro. Así que, como mínimo, es fácil competir con la última versión mejorada de Apple. En combinación con el automóvil eléctrico Tesla, el teléfono inteligente se convertirá en una unidad. En primer lugar, aparece la tecnología de carga inalámbrica del teléfono desde la batería del automóvil a una distancia de hasta tres metros con una potencia de cinco vatios. Ni siquiera tiene que sacar la máquina de su bolsillo o bolso para comenzar el proceso. Se asemeja al desarrollo de Xiaomi chino. En segundo lugar, se lanza la tecnología impulsada por el implante cerebral Neuralink, que analizará su comportamiento en línea. No tienes tiempo para pensar a dónde quieres llegar, cómo se trazará la ruta en el navegador. Este será un chip incorporado adicional que funciona con Neuralink. Una cámara que desaparece, o una cámara camaleón, se convertirá en un punto focal adicional para el fondo de Tesla. El desarrollo es que el módulo para disparar, y esto es cuatro cámaras por tres centímetros cuadrados, está cerrado con vidrio electrocrómico. Por lo tanto, en el uso diario del teléfono, el propietario no verá la mirilla de la cámara. Dicha tecnología no lleva una carga útil. Está diseñada solo para el aspecto estético de un teléfono inteligente. Una pequeña cosa, pero agradable. Entonces, Tesla se transformó rápidamente de una startup diversa a una de las compañías más innovadoras de nuestro tiempo. El año pasado vendieron 936.172 vehículos, todos ellos totalmente eléctricos. Cada vez más personas ven el atractivo de los autos eléctricos, pero la misión de Tesla incluye mucho más que solo automóviles. Ahora los teléfonos inteligentes. Hay que entender que el mercado de los smartphones es enorme. Según estudios recientes, hoy en día más del 83% de las personas del planeta Tierra tienen teléfonos inteligentes. Eso es alrededor de 6.648 mil millones de personas. Y en este mercado hay ciertas compañías a las que estamos acostumbrados, como Apple, Samsung y otras. ¿Podría Tesla estar realmente a la par con estas compañías? Hacen su propio software en sus automóviles, claramente tienen experiencia en la creación de productos que la gente necesita, y Elon Musk parece ser capaz de llevar muchas cosas diferentes al mercado. A pesar de que Apple no ha estado innovando últimamente, continúan vendiendo y pones en cantidades asombrosas, lo que demuestra que para las empresas de tecnología puede ser una gran fuente de ingresos. Tesla hace las cosas de manera diferente a otras compañías de automóviles. En primer lugar, solo producen vehículos eléctricos. En segundo lugar, sus coches tienen controles mucho más simples en el interior. Los modelos I3 usan una pantalla táctil central de 15 pulgadas para controlar casi todo lo que haces, excepto conducir. Y eso los diferencia mucho de otros autos. También han presentado recientemente un volante inusual en el nuevo modelo S. Y cuando anunciaron su camión eléctrico, fue Cybertruck. Aquí los comentarios son superfluos. Obviamente, Tesla tiene un enfoque diferente para el trabajo, y muchos quieren ver eso de ellos con respecto al teléfono. Tanto es así que parece que la gente quiere que las cosas funcionen al revés esta vez. En lugar de filtrar los rumores sobre el desarrollo de un teléfono Tesla, esta vez parece que la gente quiere crear rumores de un teléfono primero para que Tesla se haga cargo del desarrollo de un teléfono inteligente más tarde. Si resumimos todos estos rumores, el Tesla Model P tendrá el chip insignia de la serie Snapdragon 8 de Qualcomm. Sus colores coincidirán con los de los coches Tesla. Tesla trabaja constantemente para desarrollar la mayor cantidad posible de tecnología necesaria para el automóvil, de su lado, sin subcontratar. Tienen su propio departamento de vidrio de Tesla, su propio departamento de ingeniería de audio de Tesla, su propia división de inteligencia artificial que trabaja en la conducción autónoma y más. En particular, gracias a esto, Tesla ha lidiado con la escasez de suministro de chips de una manera que otras compañías no han podido. Ahora, cuando vemos a la compañía presentar de manera épica su nuevo teléfono inteligente, está hecho casi en su totalidad por otra persona y se ejecuta en el software de Android. La industria de los teléfonos inteligentes móviles ha abierto las puertas a aquellos que desean probar suerte en la fabricación y el espíritu empresarial. Cientos de empresas, desde fabricantes especializados hasta operadores de telecomunicaciones, buscan lanzar un teléfono inteligente de su propia producción. Cabe destacar que dentro del gadget se instalará un procesador para extraer la moneda Marscoin. La criptomoneda en sí también fue desarrollada por Elon Musk. Dado que el modelo PIB puede conectarse a la nueva red satelital, esto aumentará la seguridad de los datos. Después de todo, la nueva red está separada de Internet mundial, lo que significa que está protegida de muchas amenazas externas. Sin embargo, es posible que en el momento de lanzamiento, esta red esté disponible para una amplia gama de usuarios. Este es el primer teléfono inteligente del legendario fabricante de automóviles eléctricos, y la novedad no es un dispositivo móvil típico, sino un dispositivo extremadamente avanzado con algunas soluciones de ingeniería únicas. El teléfono tiene muchas ventajas, y muchas personas definitivamente querrán ser sus dueños. Podemos decir con confianza que esto es algo que se destacará en el mercado de teléfonos inteligentes. Hay rumores de que el precio de este teléfono inteligente será de $460 dólares. Muchas cosas bien pensadas, desde un diseño futurista genial, así como características únicas integradas inusuales para el teléfono, que van desde la comunicación por satélite hasta el control del automóvil. La fecha de lanzamiento está a la vuelta de la esquina y, de hecho, el gigante tecnológico Elon Musk se está preparando para mostrar su novedad pronto. El Tesla Phone Model Pi 2022 es uno de los mejores teléfonos móviles del mundo. El teléfono Tesla Pi puede ser uno de los mejores teléfonos móviles de los últimos años. Una de las cosas más importantes para las personas al comprar un teléfono móvil es la pantalla del teléfono. El Tesla Pi Phone 5 gramos se considera seguro gracias a la pantalla táctil capacitiva Super AMOLED de 6,90 pulgadas, la pantalla a color 1B y el protector de pantalla Corninger y Leglas 7.0 con resolución 4K. Si eres fanático de Tesla, te interesará conocer su último modelo de teléfono. Lanzado en 2022, el Tesla Pi 5 gramos incluirá algunas características impresionantes. Con una red 5G y una pantalla grande, este teléfono es perfecto para aquellos que les gusta mantenerse conectados y entretenidos. Varias fuentes de información señalan que el teléfono inteligente es único en muchos aspectos y puede traer muchas innovaciones en el mercado de las tecnologías de Ti. Por ejemplo, el panel trasero tiene un recubrimiento especial que puede cambiar de color, así como cargar el model Pi con energía solar. El teléfono inteligente en sí está equipado con una cámara frontal debajo de la pantalla y la cámara principal contiene cuatro sensores de imagen. En 2022, el mundo verá una novedad de Elon Musk, el teléfono Tesla. Y no será solo un teléfono inteligente capaz de competir con todos los gigantes que dominan el mercado hoy en día, sino realmente el mejor teléfono inteligente que con toda probabilidad los dejará unos pasos atrás. Muchas personas decidirán definitivamente comprar un Tesla Phone porque será un teléfono inteligente único con capacidades que nunca han estado disponibles en los teléfonos inteligentes existentes hoy en día. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal y deja un comentario.